Mil vidas, mil noches, mil lunas, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Mi alma te grita Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Por tantas mentiras Voy a amarte aunque el destino no lo quiera Aunque la luna me aconseja Que te deje de pensar Voy a amarte porque ya no hay manera No esconder lo que en mi pecho está tan harto Debe callar Y es tan grande la inmensa locura de quererte tanto Que hoy me pesa el pasado Pero a tu amor no pienso renunciar Mil vidas Mil noches, mil soles, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te abrazo Mi alma te grita Mil veces reclamo al destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches, mil lunas, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Por tantas heridas Las tuyas y mías Mil vidas Mil vidas Mil noches, mil soles, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te abrazo Mi alma te grita Mil veces reclamo al destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches, mil lunas, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Por tantas mentiras Por tantas mentiras Te amaré mi vida Más me O Gracias por ver el video.